Yo creo que no se pierde nada, al contrario, se gana mucho, se adquieren nuevos conocimientos para seguir creciendo en lo personal. Pues antes que nada me siento muy orgullosa por todo el trabajo que hemos hecho todos. Creo que todos hemos dejado parte de nosotros en la cancha. Es una experiencia única, muy emocional y agradecer a que me despido hoy en día. Primera medalla y pues me siento emocionado, feliz y también cantar el himno nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!